¡Vivo Morales! ¿Jura por los próceres de la liberación desempeñar las altas funciones de presidente del Estado Plurinacional en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional Boliviano? Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. En caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. Aplausos Todas estas políticas, programas sociales, políticas económicas, nos ha permitido que Bolivia no solamente sea conocida ni reconocida, sino inclusive en la comunidad internacional y en algunos despetados. Eso no es regalo de Evo Morales ni de Álvaro, sino nuevamente quiero decirles, con esa experiencia sindical, esta es la lucha de nuestros movimientos sociales de Bolivia. En corto tiempo dejamos, abandonamos ese Estado colonial, mendigo, limosnero. Ahora tenemos un Estado Plurinacional digno, hermanas y hermanos. Solo eso se puede conseguir con la dignidad, con la unidad. Con Chile frente a la dilación de la demanda del mar, hemos encaminado nuestra demanda hacia la Corte Internacional de Justicia, con solidez y consistencia en un derecho histórico en la búsqueda pacífica de una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestra demanda está bien encaminada. Por historia, por justicia y por derecho, un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía.